El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, dio a conocer que solicitó a la Coordinación Nacional de Protección Civil la declaratoria de emergencia para los municipios de Culiacán, Elota, San Ignacio y Mazatlán, debido a los daños causados por las lluvias ocurridas desde el pasado martes. Señaló que en el reporte preliminar establece que hay 12.000 personas afectadas por las lluvias, las cuales en Elota alcanzaron el mayor volumen, de 147 milímetros, mientras que en Culiacán 135 milímetros y en Mazatlán 111, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua. Afortunadamente no tenemos reportes de daños mayores, eso es lo más importante. La zona de Jabalís, de Jacarandas en Mazatlán, las zonas tradicionales de mucha inundación, por eso vamos a iniciar la siguiente etapa de Jacarandas, de Jabalís. Eso va a ayudar y ayudó mucho el desasolve que se hizo en esa zona. El mandatario estatal señaló que se llevará a cabo un censo para conocer los daños patrimoniales en los hogares, que suelen ser en estos casos la pérdida de colchones, refrigeradores y diverso homenaje. Ordaz Coppel informó que desde ayer se mandaron a Mazatlán tres camiones Váctor para apoyar al ayuntamiento en las tareas de desagüe de las zonas inundadas. La declaratoria de emergencia fue dirigida al Coordinador Nacional de Protección Civil David León Romero, con el propósito de acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias.